los dos días. Ose estará realizando un llamado laboral para contratar a 75 operarios en todo el país. Los interesados pueden inscribirse a través de la página web de Ose. Hay tiempo hasta el 16 de enero inclusive. Luis Suárez fue recibido por una multitud a su llegada a Porto Alegre. El jugador arribó ayer a la capital del estado de Ardío Grande do Sul para unirse al plantel de gremio. Bueno, hoy es momento de abordar otra temática. Los últimos días se dio a conocer cifras vinculadas al delito. Los homicidios aumentaron casi un 28% en 2022 respecto al año anterior. ¿Cuáles son las razones que explican este incremento? ¿Cuáles son las ideas también que vuelven a surgir en torno a esta realidad para combatir los delitos? Los vamos a analizar junto al catedrático Germán Haller, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Haller, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. Buen día. Bueno, siempre es bueno no dar estas noticias, pero sí empezar a abordar un poco la temática y desmenuzar qué es lo que está pasando, porque según el ministro Heber, bajan algunas cifras de delitos como las rapiñas, los hurtos. Sin embargo, suben los homicidios. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué explicación se empieza a encontrar? Bueno, Uruguay tiene una escalada ya muy larga para hacer un corte, digamos, y tomar un punto desde el punto de vista científico. Comencemos con el siglo, ¿no? Con el comienzo del siglo, a partir del año 2000. Y del año 2000 hasta ahora, con algunos matices que siempre los hay, pero el homicidio sigue en incremento permanente. Y es un incremento muy sensible. ¿Es el que nunca termina de bajar? Porque en algunos momentos bajó la pandemia, por ejemplo. Claro, sí, es verdad, pero son oscilaciones muy pequeñas. Es decir, nosotros para compararnos realmente, y yo lo veo en las declaraciones y todo, y lo entiendo y está bien, pero desde el punto de vista técnico, la verdadera comparación no tenemos que hacerla con el año pasado o el antepasado, dos, tres años, tenemos que tomar una escala mucho más grande. Es lo que sería en cualquier otro nivel investigativo, no solo penal o criminológico, quiero aclarar. Y nosotros si tomamos un parámetro de un Uruguay de la década para obviar la dictadura, a partir del 85 a esta parte, nosotros pasamos, en pocas décadas, quizás pueda parecer mucho tiempo para algunas personas, pero para otras o en el contexto nacional es muy poco, en pocas décadas pasamos de tener 50, 60 homicidios a tener uno por día prácticamente. Cifras redondas, sin entrar en los detalles. Quiere decir que es una escalada para un país como Uruguay, de tan poca gente, donde el homicidio precisamente por la escasa densidad poblacional tendría que ser muchísimo más bajo, nosotros tenemos un nivel de homicidios elevadísimo respecto de lo que pueden ser incluso los países de la región, ya no comparándonos con otras partes del mundo. Eso hace que Uruguay tenga que visualizar este problema no como estrictamente una cuestión de últimos dos, tres años, porque yo lo mismo plantearía si ahora hubiese bajado, por ejemplo, y hubiese, en lugar de haber aumentado ese casi 30, 28%, hubiese bajado un par de puntos de porcentaje, el problema seguía siendo no exactamente el mismo, siempre es mejor cada vida que no se pierda, pero la verdad es que el problema sería bastante similar. ¿Entiende así? O sea, a ver si por lo menos vamos entendiendo esa línea. Sí. ¿Usted quiere decir que para decir que si hay un descenso de los homicidios, en este caso en particular, tendría que ser considerablemente distinto la cifra de un año a otro? Como se decía en otros tiempos, se colacuía. Bajar de los 300 y pico a 50. Eso sería un descenso real. Bueno, 50 es una cifra impensable. Bueno, pero digo, porque fue lo que señaló usted hace un rato, respecto a lo que pasaba después de la dictadura. Pero digo, vendría a ser eso lo que está queriendo decir. Sí, Uruguay tenía una cifra moderada de homicidios, no quedémonos con aquella cifra de 40 y pico, que cuando llegó a 50 por año nos escandalizamos. Pero la verdad es que Uruguay tendría que tener prácticamente la tercera parte de homicidios que tiene hoy en relación a la proporción de población. Un cálculo estimativo internacional, más o menos racional, en un sistema democrático, liberal, abierto, es decir, con los parámetros uruguayos y con nuestra densidad poblacional, tendríamos que estar, no más de redondeando, cifras siempre discutibles, ¿no? Pero más o menos 100 homicidios por año. Y Uruguay está triplicando... Muy lejos de lo que es la realidad. Claro, o está 3, 4 veces arriba, de acuerdo al cálculo que se tome. Por lo tanto, una oscilación, claro, uno lo dice así, parece de insensibilidad, duelen todas las muertes, ¿no? Para aclararlo. Pero una oscilación en la cifra que tenemos de un 5, de un 10% o del 28%, que sí es preocupante y llamativa, es igual de todas maneras, entre comillas, reducida respecto de la explosión que hemos tenido de homicidios a partir de comienzos del siglo. El ministro del Interior justamente hace hincapié en la incidencia del narcotráfico en esa suma. ¿Cómo lo ve usted? No puedo decir que no sea correcto, lo que me parece que es una mirada parcial del tema. Es verdad, eso es correcto, es cierto, pero hay muchas cosas más. ¿Por qué? Porque incluso no necesariamente los conflictos en narcotráfico tienen, entre ellos, ¿no? Entre delincuentes, tienen que resolverse por el homicidio. ¿Qué quiere decir? Que hoy tenemos lo que en criminología se denomina una verdadera subcultura de la violencia. Y eso está claramente instaurado. Lo hemos dicho muchos, con éxito cero, pero es la realidad empírica. Entonces, ¿qué ocurre? Que a esta altura hay mucha más rapidez para, entre comillas, resolver los conflictos a través de cercenar la vida, de quitar la vida. En otros tiempos de Uruguay, y no tan lejanos, ni siquiera de ahora, ni siquiera del siglo pasado, sino del siglo anterior, este siglo que estamos viviendo, perdón, este tipo de conflictos, en menor cantidad quizás, pero estos conflictos se dirimían por otra vía, que no era la de quitar la vida. ¿Por qué? Porque ahí aparece un tema que va mucho más allá del narcotráfico. Y es que el valor vida humana, en muchos ámbitos, más de los que se piensa, ha perdido dimensión. Bueno, eso es notorio también en la forma en la cual se cobran esas vidas, con torturas, con cuerpos incinerados, que realmente erizan. Y además una gran rapidez para matar, entiéndase, para tomar la decisión de matar. Y eso significa que hay una gran pérdida de valores y un cambio cultural, una verdadera subcultura, que está más allá de que sea narcotráfico. A ver, yo lo que quiero señalar, más allá de que la afirmación del ministro Jeva, además le tengo una gran estima personal, sea básicamente correcta, pero es incompleta, criminológicamente. ¿Por qué? Porque lo que está faltando es analizar que esos mismos conflictos, que obviamente son conflictos espurios, rechazables, no debieran ni siquiera ellos resolverlos por esa vía. Esto hace recordar, no somos iguales, quiero advertirlo, ni estamos en esa situación, cuando en Estados Unidos, comienzos del siglo pasado, redondeando 100 años atrás, las mafias empezaron a resolver sus conflictos masacrándose. Es ese proceso, con las distancias que hay. Ellos avanzaron mucho más rápido que nosotros. Pero de todas maneras, aquellas mafias italoamericanas, que sirve como un parámetro, lo hicieron introduciendo un cambio cualitativo en la criminalidad de aquel país que era Estados Unidos. Nosotros estamos viendo un proceso parecido, no es el mismo, es metafórico el planteo. El tema es que, usted lo decía y me parece que es clave, todas las vidas cuentan, una sola ya hace la diferencia, pero termina habiendo una percepción que cuando se dice un ajuste de cuentas, parece que, ah, bueno, entonces es como aparte, pero siguen siendo vidas. O sea, es como que no es lo mismo pareciera o de que da eso subyacente cuando es un ajuste entre bandas o narcotráfico o otro tipo de violencia. O si tiene antecedentes que cuando es alguien que iba caminando por la vía pública. Eso, tal cual, esa percepción que uno la ve, y yo no censuro a las personas que lo dicen, porque tras eso generalmente lo que hay es o desconocimiento o cierta aliviandad en los conceptos. Porque hay que pensar que esas personas, que para algunos son catalogadas como de inferior jerarquía, no para nosotros, lo deduzco de tus palabras, pero esas personas también tienen padres, hijos, hermanos, y que más allá de todo, más allá de que le haya salido extraviado, como se le quiera denominar, los quieren. Es decir, que también hay una cuestión que tendríamos que respetar hasta en el entorno de esas personas. Pero sin perjuicio de ello, hay otro aspecto casi formal, con esa misma frialdad que se dice que son personas de segundo orden, de escaso valor vital, diré que está respondido desde el mandato constitucional y de la ley, y si lo que se quiere es un apegamiento a ese tipo de informaciones, pues es muy claro, la Constitución y el Código Penal no distinguen muertes de personas con antecedentes penales. Por lo tanto, quiere decir que nuestra sociedad, en su parte de nomenclatura jurídica, jamás ha puntualizado que sean vidas de inferior valor. Sin perjuicio de ello, por supuesto que, además de que todas las vidas cuentan, a mí me gusta mucho aquella expresión del poeta español Luis Rosales, no la digo textual, porque no la sé textual ahora acá, pero aquello de que los muertos en el campo de batalla, ya que se habla tanto de guerras, los muertos son todos iguales. Es decir, la sangre derramada, toda la sangre de personas, seguramente injustificada, seguramente en situaciones que no debieron ocurrir. Es decir, cómo hay que analizar desde el punto de vista ya no solo criminológico, sociológico, humanitario, cómo es que una persona llega a transformarse en ese ser a su vez capaz de meterse en esa criminalidad y de matar y de ser matado en esos ajustes de cuenta. Cómo una persona pasa de ser un niño potencialmente que podría haber tenido una vida como la de cualquiera de nosotros, con nuestras tristezas y alegrías, pero estupenda al fin por el hecho de estar hoy aquí, hoy aquí no es solo en el canal, es viéndolo en su casa o lo que sea. Cómo de esa posibilidad pasó ahora de vivir un mundo absolutamente oscuro. Y creemos que nosotros, de haber tenido otras condiciones, otros padres, otro entorno, otra suerte, otra orientación divina, póngale cada cual lo que quiera, ¿creemos que no podríamos haber sido él? Yo no me animaría a decir que no. No me animaría a decir que no. Aler, hoy se lo preguntaba al principio, pero bueno, hay tantas variables para abordar que me parece importante recordarla. Yo mencionaba la baja del 40% que señaló el Ministerio del Interior en las rapiñas, por ejemplo, un 20 y pico en los hurtos. ¿Cómo se explica esa variable, no? Que bajen algunos y suban los homicidios. Bueno, lo primero a señalar es que la criminalidad en todos los órdenes, en todos los países, en todas las épocas, es fluctuante. Nunca hay una relación exacta. Si hay tantos hurtos, va a haber tantas rapiñas, si hay tantas rapiñas, tantos homicidios. En otro momento tal vez las rapiñas terminaban en un homicidio, por ejemplo. Exacto, eso es un elemento. Es factible, digo factible porque creo que cuando uno habla de estas cosas hay que tener precisión quirúrgica. ¿Es factible afirmar que en Uruguay hoy haya menos rapiñas y hurtos? Sí, es posible. Es una afirmación plausible, aceptable, pero tampoco tenemos certeza porque, que yo sepa, por lo menos, no hay presencia de estudios de criminalidad oculta o de cifra negra de la criminalidad. Es presumible que sí haya bajado. ¿Hay subregistros? ¿Eh? ¿Hay subregistros? No, yo no lo sé, no puedo saberlo. Sí, lo que sí sé es que no hay presencia de cifras negras de la criminalidad. Es decir, encuestas para saber qué delitos se han cometido sin que hayan sido denunciados y que a su vez la persona no haya sido de ninguna manera captada, por lo tanto, no registrada. Nosotros no sabemos si esa cifra ha bajado, al igual que la cifra que conocemos, la que está en lo mediático, o si esa cifra ha aumentado. No lo sabemos. También es verdad lo que uno puede... Eso usted está tomando, digo, para explicarlo también, en base a las denuncias. Claro, sí, sí. Por ejemplo, sabemos que el delito de hurto, digo, hablo del mundo, no de Uruguay ya directamente, pero Uruguay no es ajeno. No, 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 pero para entenderlo, lo que pasa es que no termina de quedar del todo claro. Usted dice que en los registros del ministerio, en base a las denuncias, puede haber bajado un 40%, pero en la realidad tal vez no es ese. Puede haber bajado menos, más, o haber aumentado. Es que no lo sé. No tengo manera de saberlo si no se... Cuando digo no lo sé, es retóricamente. No lo sabemos. Si no tenemos algún tipo de información y de estudios sociológicos, que obviamente no lo va a hacer el ministerio del interior o la policía. Quiero aclararlo. Es importante recordárselo a la población, que esas cifras siempre son de denuncias las que permanezca. Hay delitos que, como usted lo decía, si no se denuncian, no quedan registrados. Pero quisiera hacer hincapié justamente en eso. ¿Cuál es el camino entonces? ¿El sociológico hacer más trabajo por ese lado? ¿Inteligencia? ¿Más patrullaje? Sí. Igual, de todas maneras, quiero decirte algo antes. Sí, es así, tal cual. Y ahora vamos sobre eso rápidamente. Pero es que, en realidad, hay delitos históricamente, y Uruguay no es la excepción, como el hurto, donde la inmensa mayoría de los hurtos nunca llegan a conocimiento ni siquiera de la policía. La rapiña se conoce un poco más por el hecho de la violencia. Pero hay gente que tampoco la denuncia por el contexto en el que está, por la situación, por el temor, por lo que fuere. Y hay homicidios que tampoco nos enteramos. Es la cifra más cercana, la cifra conocida es la más cercana a la real. ¿Por qué? Porque es más difícil ocultar el homicidio. Pero, por supuesto, que el homicidio puede tener una cifra que el mundo muchas veces utiliza internacionalmente, que se conoce cerca del 50%. En cambio, en la rapiña se conoce muchísimo menos y en el hurto, con suerte, el 10%. ¿Qué número? Realmente me sorprende. Son números internacionales. Uruguay puede decir, bueno, conocemos el 20%. Bueno, no es lo habitual. Lo que tú me decías respecto a la parte preventiva, llamémosle. Sí, efectivamente, la operativa policial siempre hay que mejorarla. Uruguay ha tenido a lo largo de los años unas mejoras y unas empeoras. Ha habido cosas que se mejoraron, cosas que se empeoraron a lo largo de décadas. Viendo, si quieren, tomamos el año 2000, pero ya de antes también. Ha habido avances y retrocesos. De cualquier manera, promedialmente, la operativa policial va avanzando históricamente. ¿Por qué? Porque además hay un mayor conocimiento, hasta por internet, porque los policías, muchos yo lo vi cuando daba clases en la escuela de policía durante 15 años, por convenio con la Facultad de Derecho, íbamos a dar clases allá a profesores. Y muchos policías van a estudiar al exterior. Algunos vuelven, otros ya no vuelven. Pero bueno, tenemos gente muy capacitada. Ahora, la parte policial es como un bombero. Actúa apagando el incendio y dando algunas indicaciones preventivas. Pero la verdad, la mejor prevención ni siquiera la hace el bombero en el ámbito del incendio, ahora que estamos en verano. Y en el ámbito de lo delictivo, la mejor prevención no la hace el policía. La hacen los educadores, las familias, el entorno. Los medios tienen un rol, un rol importante, no solo de divulgar información, sin entrar en una cuestión de moralística ni nada por el estilo, pero es verdad que los medios tienen que cumplir un rol. Es decir, si centramos, por ejemplo, pongo ejemplos que se han marajado internacionalmente, si el humor lo concentramos en que el individuo, cuanto más vivo e inteligente es, más tonterías hace y más deshonesto es. El mensaje al niño no es el que recibimos nosotros, nos puede divertir mucho. Al niño el mensaje es otro. Al niño es no estudies, no seas inteligente, no hablo de carrera universitaria, no te formes para nada. Bueno, pasaba cuando hicieron encuestas, no recuerdo en qué país, que le preguntaban a los niños qué querían ser, futbolista o narcotraficante. Sí. Aler, el otro día nos visitó uno de los asesores del Ministerio del Interior, Sanjurjo, en base a lo que fue esa reunión multipartidaria y parte de las ideas, por lo menos que se están manejando, sin profundizar en ninguna, tenían que ver con algo que usted señaló hace un tiempo, ya aquí en Arriba Gente, y tiene que ver con la prevención del delito desde las primeras horas prácticamente de esas personas, a nivel del trabajo institucional. ¿Cómo ve que se esté trabajando en esa línea por parte de las autoridades, sobre todo del interior? Por parte de las autoridades lo ignoro, porque no tengo ninguna información, sé lo que sabe cualquier ciudadano, no tengo ninguna información. Lo que sí me queda claro es que la intervención del Estado tiene que ser intervención de anteayer, es decir, no se trata solo de lo que hagamos ahora que es bienvenido, esto teníamos que hacerlo hace años atrás y cada administración tiene que hacer un acto de constricción, de revisar qué ha hecho. Y me parece que siempre se puede avanzar y hay que hacerlo. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener una intervención masiva del Estado en esos ámbitos, en esos barrios con problemas. Cuando hay una intervención masiva, claro, la menos importante es la policial. La más importante es todo lo demás. A la vez pasada algo hablábamos de esto, pero la intervención del Estado en todo, una presencia del Estado amigable, por llamarlo de alguna manera que todo el mundo entienda, aunque no sea técnicamente apropiada, una intervención del Estado de cercanía con el ciudadano donde el policía entre casi, bueno, la situación obviamente de emergencia, y si no lateralmente, pero no como una cuestión meramente represiva. La parte preventiva, el Estado no tiene excusa para no hacerla, no tiene ninguna excusa, porque es función del Estado por mandato constitucional. Es decir, hay una obligación estatal. Cuando digo el Estado no es un gobierno, porque los gobiernos van fluctuando. Entonces, cuando reclamamos cualquier ciudadano una política de Estado, lo que le estamos pidiendo a cada gobierno es que lleve a cabo su trabajo. Tampoco merece aplauso. No hay medalla y beso. ¿Por qué razón? Porque ese es su trabajo. No le hemos votado ni le hemos asignado recursos para otra cosa en determinados aspectos que no sea prevenir esa criminalidad. Se ha dicho siempre, desde el punto de vista técnico, que el delito es un fracaso del sistema estatal democrático, lo que no quiere decir que entonces tengamos que autoflagelarnos ni nada por el estilo. Pero por supuesto que el delito es un fracaso, porque no estamos estableciendo las condiciones para que la gente pueda vivir honestamente o sin delinquir. ¿Este es el camino, Ailer, el que se está proponiendo a nivel de una política de Estado con la presencia de los mayores partidos políticos o con mayor representación ciudadana? Sí, es un camino, es un paso dentro de un camino muchísimo más grande. Porque, por supuesto, que este tipo de cuestiones hay que hacerlas, yo las celebro. Me parece correcto. Hay que darle contenido. Hay que ver qué es. No sabemos. De repente es estupenda. No lo sé. Ahora, hoy por el... No tengo idea, porque hasta ahora lo que vemos son afirmaciones genéricas. Pero para llevarlo un poco más a la realidad, ¿no es posible en el Uruguay que vivimos hoy que un adolescente de un contexto más vulnerable con muchas tentaciones sea tentado justamente más por el Estado, por cercanía, por estar presente, por tener talleres, por tener educación, que tal vez por comprarse unos campeones que le encantaría tener y no puede y el narcotráfico le brinde ese dinero? ¿Es posible en este contexto, en esta coyuntura? Perdón, hay que te interrumpir un poco. Pero lo que uno ve en este tipo de cuestiones como historia de vida de uno trabajando en estas cosas desde hace tantas décadas, es que no digo todos ni nada, pero una gran mayoría, no sé si es absoluta la mayoría, pero una gran mayoría de esos chicos que luego se transforman en impíos delincuentes o lo que quieran denominar, son chicos que empezaron jugando. ¿Qué quiere decir? Jugaron con un arma, asaltaron como un juego y mataron como un juego y le dieron cuenta que la vida iba en serio. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Una de las primeras metas preventivas es el juego. Lo primero que encontramos en muchas de la gente que hoy puebla las cárceles de Concar, y muchos de ellos seguramente nos vean y lo saben, y lo saben mucho mejor que cualquiera de nosotros, son gente que no pudo o no supo jugar o que delinquió pensando que todo era un juego. Entonces, lo primero que tenemos que empezar a hacer, nada tiene que ver con un individuo uniformado de azul, tiene que ver con los hogares, con los barrios, tiene que ver con las escuelas y todo lo demás donde hay que recuperar aspectos del juego que seguramente los hijos de la mayoría de los que nos ven lo tienen y entonces este problema parece ajeno. Pero hay que conocer esa realidad, sentir el olor de esa realidad para darse cuenta de que lo que está faltando como primer elemento de educación es el juego. Nuestras madres, nuestros padres, los primeros elementos de educación que nos dieron no fueron estrictamente correctivos. En realidad fueron pautas de comportamiento a través de relaciones básicas en las que muchas eran el juego que hoy nos parece casi tonto pero que es fundamental de enseñarnos lo que es de uno, lo que es de otro, de que juegue, de que hay momentos para hacer unas cosas, momentos para hacer otras. No es mi trabajo hacer eso, lo que quiero decir es que nos sale como un grito de reclamo de que eso le falta en la sociedad y que luego heredamos eso en grandes criminales. Es también, en línea con lo que está diciendo, me parece muy importante destacar otros tipos de violencia que también más allá de lo que puede ser el ajuste de cuentas acuden a la sociedad como la famosa violencia vicaria de la cual casi que ni sabíamos que existía hasta determinados casos que surgieron, femicidios, intrafamiliar, que también me parece va muy de la mano con eso que usted está diciendo relacionado a lo que se vive desde niño. Son expresiones, todo eso y otras que no han surgido y que surgirán. Y otras que surgirán. Pero no las vamos a anunciar. Y que además por no alertar a algunos que digan y mirá que viene esta idea para hacerla. Y por otro lado, porque no sabemos si efectivamente van a ocurrir, pero sí van a ocurrir. Todo eso son expresiones del problema que subyace debajo. Es decir, nosotros lo que estamos viendo es la punta del iceberg. Vemos eso. Si se quiere la cima de la montaña a través de los árboles, vemos eso, pero no vemos la base. Entonces, ¿qué quiere decir? Es decir, que en realidad esos crímenes de femicidios, sicarios, venganzas, ajustes de cuenta, aunque ha disminuido el homicidio en la rapiña, pero también para el caso, delitos de otro tenor muy grave, escopamientos con gente encerrada, etcétera, etcétera, son la expresión de gente que está dispuesta a hacerlo. Lo que una vez me dijo hace ya muchísimo tiempo un delincuente, un criminal, no en este país, un multihomicida, y él me dijo algo que lo he visto, escrito alguna vez, pero es verdad, me lo dijo tal cual, es muy largo el cuento, es muy breve. Él me dice, ¿usted creerá que yo he hecho todo esto porque recibí, porque tuve malos padres, o porque en mi hogar me maltrataron, o porque me faltó ayuda, no tuve buenos amigos o compañeros? No, tuve todo eso. Lo hago porque puedo hacerlo. Es decir, en realidad es un sentimiento mucho más profundo, de una persona extraviada mentalmente, pero quiero aclararlo. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que educar, pero también además de educar, tenemos que tener elementos contentivos para que una persona no sienta que es prácticamente impune por hacerlo. Muchas de estas personas llegan a estos crímenes atroces porque más allá de una mejora en lo policial, se siguen sintiendo impunes. Y con esto no tiene que ver con más castigo. Una cosa es más castigo y otra cosa es más posibilidad de captarlos. Son cosas totalmente distintas. Aller, muchas gracias por acompañarnos en esta semana particular de enero con poca gente en Montevideo, pero bueno, interesante además abordar esta temática luego de darse a conocer las cifras y que parece que siempre seguimos en ese círculo concéntrico, respecto al análisis y el abordaje que se hace de los delitos. Muchas gracias. Gracias. A las órdenes. Muchísimas gracias. Nos acompañó en esta mañana el director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Udelar, Germán Aller. Casi, casi las 10 menos cuarto. Momento de darle paso nuevamente a Maru Romano que nos va a contar sobre una campaña de recolección de juguetes muy especial. Es así, Vero, estamos exactamente en la Rambla y Sarmiento, acá cerquita del Monumento a Confucio porque este próximo viernes va a haber una gran jornada en este lugar a partir de las 10 de la mañana y hasta las 16 horas y tenemos, necesitamos, por favor, que los Reyes Magos se acerquen a este lugar porque todo lo que ellos puedan colaborar, estos Reyes Magos del Corazón, va a ser llevado al Hospital Pereira Rosel para alegrarle la estadía allí a los niños y también al hogar Margarita Uriarte de Herrera para alegrarle la estadía a las chicas que allí viven. Estamos con Ricardo Carbone, secretario nacional del Grupo Lamas y Rafael Severo del Grupo Fénix Motoclub. Gracias a los dos por estar aquí.